Bueno, las elecciones por supuesto son parte de la continuidad del proceso democrático y creo que tenemos todos que ponerle nuestro apoyo y seguir sosteniendo este sistema que está planteado estatutariamente y que desde hace ya unas décadas se viene manteniendo. Para mí, como decía recién otra gente, que he sido alumno, soy docente, soy personal de apoyo y soy egresado, he pasado por los cuatro claustros y realmente mi vida ha estado formada en gran medida por haber participado de la cotidianeidad de la universidad y estar en este momento presentándome como candidato es un orgullo profundo para mí haber llegado a esta instancia de mi vida.